A la pobre Carlita, entonces yo esperé que me escribiera Maba porque él lo escribía así por pausa. Entonces ahí anda insultando a la pobre Carlita, dice. Y la verdad yo no sé por qué chingados la esa Sofía no se lleva con Carla, dice. Es cierto que no son puras hermanas, que son hermanastras, pero igual tienen que respetarse una al otro. ¿Acaso Carla tiene la culpa de que se hayan separado sus padres? Y ahí le respondí, pues la verdad no sé, le puse yo, porque igual yo no tengo entendido que fue en el pasado de ella, pa. Sí, eso sí, ma. Para que esa cabrona de la Sofía le ande echando todo el problema a Carla, que ella es del problema, dice. Si, en embargo, Carla nació después de Sofía, dice. ¿Cómo chingados viene ahorita a echarle la culpa a Carlita si sus padres cometieron el error? Fueron ellos, dice. Sí. Traten de la manera de llevarse muy bien, dice. Por otra, Carla trata de comportarte como una joven que ya eres, dice. No tienes pensamientos, no tienes tus pensamientos cabal, te comportas como una niña de 10 años, dice. Es cierto. Estoy bien burrata yo, dice. Va, ahí dice. La verdad, Carla, me caes muy bien, pero a la vez te veo, a la vez te veo y me caes mal también, porque haces cosas como niña, cuando ya no la eres, si bien tengo entendido, que ya casi serás mayor de edad, dice. Ah, sí, entre dos meses, creo, y un mes. Va, y manda pistas ahí, muchachos. Va. No es necesario mandar pistas, simplemente están mandando mensajes, por eso ahora vamos a darle a la atención. Va, ahí le, por favor Boris, lee este mensaje a Sofía y a Carla, que traten la manera de llevarse bien como hermanas que son. Yo sé que no son puras hermanas, dice, pero igual, no tienen la culpa, ni Carla, ni Sofía. Si tanto, si tanto odio tiene Sofía, ¿por qué chingada no se va del canal, dice? Esa es otra opción también, vamos, para mi criterio. No, déme tiempo, déme un tiempo, ya me salgo, van a estar felices ahí. Si tanto odio tiene Sofía, ¿por qué chingada no se va del canal, dice? Tanto rencor le tiene a Carla, dice. Me imagino que así como la trata acá, la trata en la casa, ¿eh? Tienes cosas que no le importa, va. Yo no, no, no tengo entendido. Ahí está, va. Eso sí, también, ma. Esperate, y de aquí dice, Carla, por favor, date a respetar, dice. ¿Por qué chingados te anda sometiendo con cualquier hombre, dice? A Armando, que, ajá, que dice, con Armando tenga, tiene una enfermedad, dice, y se la puede pegar, dice. Ay, usted me da más. Sí. Pues yo no sé qué enfermedad, oye. Sí, eso sí está. Imagino que anda con una mujer, con otra, y si la cara se mete, le pega a la enfermedad. Ajá, eso sí también. Bueno, Armando tenga cuidado, porque puede tener alguna enfermedad, dice. Ajá. Entonces, tanto, dice, Carlita, tantos hombres que hay en el mundo, yo no sé por qué chingados te vas a fijar en un hombre que no vale la pena, como Armando, dice. Entonces, trata la manera de alejarte de ese hombre, porque Armando es un machista que anda hablando mucho de las mujeres, como que si él no nació de una mujer, dice. Bueno, la cosa, por eso usted tiene, tenemos que cambiar, porque yo me incluyo también, muchachos, tenemos que hacer mejor las cosas, porque. A mí me vale. A mí me vale. A mí me vale. A mí me vale. A mí me vale en todo lo que tiene. A mí me vale. A mí me vale. A mí me vale. Eso es como dijo Armando, nosotros de hijos, pero nosotros no tenemos la culpa de nada de nuestros hermanos, de nuestros padres. No, no tenemos que meternos ahí. No, hombre, como un ejemplo, él y la nena fue. Ajá. Ajá. No tiene que ver nada. Yo no puedo aguardar el rencor a la Carla, soy un ejemplo. Si yo fuera hermano, tu vea, o que mi papá tenía razón con su mamá en la Carla. Yo no tengo problema nada. Más bien yo le hablo y todo porque el rencor no fue conmigo. Sí. No, m-m-m-nos no hacemos nada de la culpa, porque el error fue el de nuestros padres, porque nosotros. Tengo lo que tengo yo en la silla, ¿sabes una silla? Sí, esto sí, va, vos. Diciendo que yo, que yo ando desvulgando a la mujer, no lo que le dije. Solo que tiene hincha, porque ese es invulgar a la mujer. no sabe que la cara se debe respetar y que hay despierta su mente porque sinceramente la cara también hace como que fuera guirita ya no lo es yo lo he marcado yo a veces le digo carla comportarte como persona que estás ya vas a ser mayor de edad o ya más que todo ya lo es va yo me dice es que no le pongo importancia pero si ya tengo que poner en importancia cuando lo más ingresó sofía que tanto cuando se enteró nada más que no eran puras hermanas voy a medir que tanto odio le tiene me fue por llamada yo me acuerdo que es que tanto hoy le tiene a carlita acá su cara tiene la curva la verdad no sé qué problemas hayan tenido en su pasado porque yo realmente yo no sé nada si es cierto que es su hermana mayor pero no es para el caso de que trate de humillar a la carla y la carla que bien se deja yo tengo así me dijo yo tengo un hermano ese es mi puro hermano me dijo me dijo como él es un hombre yo tengo un hermano que todo el tiempo trata de quererme mandar me dijo es mi hermano no mi papá para que me mande me dijo vuelvo entonces en este caso como le digo la carla si hay un consejo está bien que le dé la sofía pero si no le queda el consejo está bien va exacto yo no sé yo a veces no sé qué me pasa porque me trata de llamar la atención y esta yo a veces le digo me da carla tienes que hacer esto estamos que te importa me siga porque me regaña reacciones de esta manera me trato mal también miren yo pienso que me va a tratar otra rechazo un ejemplo mira pues es como que esto venga a mí que me importa porque es que voy a tener ganas de contar algo tras él ya no me pasó en confianza para que otro día me lo quieren cada lo mejor no digo nada borró casete pero la manera de llamarle la atención sí porque por lo que yo he visto me da cuenta en estos últimos años van entonces es un último día de que las dos pues uno se o sea una le habla a la otra está enojada la otra la verdad la otra está enojada o sea todo para mí que tienen toda la vida viven así no todo el tiempo vienen pelea de la casa de la casa y aquí conjeta eso lo que vamos a tocarla ya me voy a salir para atacarla que pucha que culpa tengo por la culpa la carla me salí eso es lo que pasa me estás diciendo me estás aguantando pues yo le dije la carla dejame espérate porque yo no he terminado ya viste mira pues yo le dije Sofi mira si vos te quieres tomar tu decisión callate y ya al tiempo no me vas a dar la sorpresa ya no cada rato que venís repitiendo me lo he repitiendo primero me vas a volver loca le digo yo ya ahorita si hablan mira pues es que la carla a veces me lo me tira en cara que vos aquí que vos allá que vos aquí que vos allá y quien no le va a gustar así y a veces yo sentada ahí me cree mala Sofi todo ella a pa la madre yo sentada a veces estoy tranquila ella me llega a provocar y quien no se va a enojar así puso mal leal porque eso es potra siempre te enojas siempre me dice te enojas caballa burra ya no te he dicho es mas duro que le digan que le digan así mierda asi se pasa todavía pero ya hay una acaso ya te he dicho mierda ni una vez le he dicho así que es muy o caballa esas palabras no le he dicho yo que le digo yo burra o pendeja le digo eso es lo único que le digo yo a ella pero ella me dice ella vos si me decís mierda perra me decís mas que todo mas que todo como ese acento mira pues aquí a veces hay discusión entre ellas, a veces no he grabado, cuando estamos almorzando, están peleando como lo harán en su casa? haz más peor, me está haciendo miedo ya o? voy a tratar de la manera y gracias al suscriptor que mandó eso voy a tratar de la manera y cambiar porque si, yo tengo, tengo no sé cómo decir, o sea si, este, como, o sea si, me tiene razón que él me haya dicho eso y toda la onda va y yo acepto mis errores que he cometido y voy a, no decir voy a cambiar hoy va, voy a tratar la manera de cambiar y gracias por sus palabras va, yo no lo voy a decir así en palabras, si lo voy a decir en hechos va y así va, no, pero si, uno que se me hacía, que yo tengo enfermedad, o sea si tiene razón todo lo que dicen va, pero dale el gusto al hombre que te manda decirle eso a mi medio que yo estoy malo pues es que estoy mal que me venga revisar esta baña y estoy mal y aparte esto voy a decir una cosa, por eso yo digo yo soy, yo soy mal de que no, no, mira pues yo sea, el problema es esto, muchas que a veces nosotros mismos la cagamos y después cuando nos están regañando o nos llaman la atención no aguantamos, eso pasa, por eso me llaman, yo la cagué, yo la cagué, me vienen a putear a mí, tengo que aguantar a recibir lo que venga porque anteriormente yo la he cagado ya sí, ya seguí.